El incremento de anomalías congénitas en recién nacidos llevó a las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, a determinar que el Zika provoca graves daños a las mujeres embarazadas. Por ello se ha dado órdenes específicas para que salud les brinde atención temprana. Hemos alertado al personal sobre esto, hemos alertado al personal también sobre la posibilidad de complicaciones neurológicas para que también ellos tengan una particular atención en explorar estos síntomas en las embarazadas y ver si presentan algún síntoma o alguna cosa que oriente a esto. El virus ya circula en nueve estados miembros de la OPS y a raíz del incremento de casos se tomó la decisión de declarar una alerta epidemiológica. Ya nosotros hemos generado una alerta hace algunas semanas o meses atrás, pero una alerta general. Hoy que hay más información, hoy que vemos el virus circulando ya en Guatemala, lo detectamos en El Salvador, ayer se detectó en Panamá, Venezuela ha estado reportando, ya Colombia después de seis meses hizo un reporte. Entonces ya nosotros tenemos que, con esa evidencia, hacer esos planteamientos. Hasta la fecha los departamentos donde se registra el mayor número de casos sospechosos de Zika son San Salvador, San Vicente y Usulután. Sin embargo, las medidas de prevención deben ser tomadas en cuenta por toda la población. El día miércoles de esta semana teníamos 295 casos, principalmente concentrados en el grupo de edad de 30 a 40 a 49 años de edad. Como decíamos, no existe una vacuna ni existe un tratamiento específico. Únicamente podemos alertar a la población en este sentido y podemos también, que eso ya lo estamos haciendo, implementar alguna forma de control del vector y retomar nuevamente con los alcaldes la necesidad de incrementar los mecanismos de control vectorial. Ante los siguientes síntomas, conjuntivitis, inflamación de los miembros inferiores y erupción de la piel, las autoridades recomiendan acudir a la unidad de salud más cercana y no automedicarse. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.